Una de las pruebas que nos hace mucha ilusión es el Campeonato España de Dualón por Equipos, que la última que se celebró quedamos segundos a tres segundos del primer equipo, con pequeñitos fallos que cometimos y bueno, pues queremos pulir esos fallos y por eso hemos hecho una concentración aquí en Alcobendas, para preparar bien y preparar específicamente las cositas con las que fallamos en su día por no tener tanta experiencia, como pueden ser las transiciones, el ir organizados en los relevos, pues bueno, son cosas que yo tenía muchas ganas de poder preparar. Sí, estamos preparados para simular lo que serían las transiciones de Alcobendas y bueno, vamos a ver cómo dejamos todo preparadito para hacer las multitransiciones. Como si fuera una carrera noña aquí. Sí, igual, nerviosos. Un entrameto duro, la carrera con dorsal es diferente. Antes de una vuelta, relevos. Medias sobre y otra media... Estamos practicando sobre todo los relevos en bici, que es la parte clave donde se puede sacar más tiempo. Es muy importante ir bien organizados en la parte ciclista y al no entrenar nunca juntos, pues es algo que teníamos que practicar, por lo menos algún día, para ver los fallos e intentar mejorar para que en Alcobendas salga todo bien. Bueno, calentamiento, fácil. Esperando a lo que viene. ¡Vamos! 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 Ahora hemos hecho 1.28, hasta 2.56 y descansamos un minuto. ¿15? Sí. Sí, 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 a pie me he visto bastante bien, bastante cómodo y lo que sabía es que tenía que mirar de apretar y aguantar bien. Recordad que la primera parte es suave, ¿eh? No, no. La primera parte es fuerte, ya. Venga, pues la trope. La verdad es que los chavales van muy fuerte, muy fuerte, corriendo, muy fuerte, muy fuerte. En bici estaría muy bien. ¿Más o menos qué ritmos has visto que te han impresionado? Pues la bici de ayer fue increíble y la que están haciendo ahora también. Y sobre todo están corriendo por debajo de tres, dos días seguidos. La verdad es que es muy fácil van. Es bien muy fácil. La verdad es que están súper motivados y luego el entrenar en grupo al final siempre motiva más, ¿no? Y bueno, el equipo realmente todavía no está hecho y como queda alguna plaza todavía por decidir quién va a ir, pues al final se exprimen un poquito más para intentar ganarse el puesto, ¿no? Somos un equipo nuevo, es la primera vez que entregamos juntos, pero el nivel del equipo es altísimo, tanto a pie como en bici. Los compañeros son todos muy muy buenos, de los mejores del panorama nacional y el objetivo será hacer la mejor carrera posible. Si las cosas salen bien y podemos estar sin ningún problema, yo creo que podemos estar adelante. A ver, me ha sorprendido mucho que todos aguantan muy bien los ritmos a tres, entrenando además. Pero bueno, es un simulacro en muchas partes del recorrido, o sea que son ritmos de carrera. Y luego lo que sí me sorprende mucho es que algunos en bici, la verdad, aguantan muy bien estos ritmos tan altos que pensaba yo que iba a haber más diferencias entre unos y otros y la verdad que el grupo es muy compacto. La verdad es que a mí me ha sorprendido el equipo, que es muy compacto y todo el mundo es muy fuerte en bici. Te has dicho que nosotros somos dos fuertes, pero habrá que demostrarlo. Pues la bici, cuando hemos acabado el primer correr y llevamos unos 5 o 7 minutos en bici, pues las piernas empezaban a quemar y ha sido bastante difícil. El equipo va a ganar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo creo que buenos ritmos, los que habían preparado Camilo y Pablo y hemos cumplido creo. Todo correcto, dentro de los ritmos establecidos y la verdad que muy compactos. ¿Y qué te ha sorprendido? Pues nada, sobre todo que queramos compenetrar muy bien en bici y corriendo por un grupo genial. Me ha costado, me ha costado. Al final son ritmos a los que no estoy habituado a entrenar y con esta gente que corre bastante más rápido que yo, me ha costado seguirles y gracias a los que me han empujado, si no, no acababa el 2000, pero contento. A ver, hay equipos muy fuertes y ganar es muy complicado. Nosotros nos quedaríamos satisfechos si lo hacemos bien y no cometemos esos errores que hemos cometido en otras ocasiones. Ganar, pues bueno, sabemos que la gente también entrena y la gente también se prepara y la gente también hace este tipo de cosas. Lo que pasa es que para nosotros ir a una competición y no haberla preparado, pues no nos quedaríamos satisfechos. Gracias. 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 Gracias.